WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Blood and Bacon Bueno, este juego... Me están preguntando cuándo sale mi manga, en serio, en serio Johnny salió hace 200 millones de años, en fin No tengo ni puta idea de qué se trata, pero vi que tenía una... pero exagerada la cantidad de votos positivos en Steam Así que estoy acá con Mago ¿Qué onda? Y con Hatch Hola Hola Así que vamos a hacer una partida con 4 jugadores, mierda, somos 3 Pero bueno, la cosa va a ser así, voy a subir este primer episodio al canal principal Y si tienes muchísimo apoyo, muchísimos lagis, muchísimas visitas, lo voy a seguir subiendo acá Así que a reventar el botón de like si te interesa Yo no sé todavía qué es, así que vamos a ver qué onda Y... y... de última, si no... Oh, 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 dijimos un esqueleto Pará, mierda ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué carajo? Bueno, a ver... Eh... creo que la cagué Tengo que imitarla a ustedes Ya... ya vengo A ver... Por fin, al fin, te puedo decir una misión de daño Hola... Jorge... Jorge, ¿qué haces acá? No, no, a ver... Te dijimos que no Vos no Hatch Bueno... No sé de qué tratará el juego Pero vamos a averiguarlo entre todos Así que... Bueno, va a parecer que hay un arma... ¿Es mejor que la que tengo? La misma puta mierda me parece No sé, son oleadas Día 1, dice Enemigo 0 Y acá tenemos... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿No le voy? Ok ¿No me voy a meter en la llanta? ¿Qué es la llanta? Miren, miren, tiene forma de cara Guado, yo soy cierto Ah, mira, para invitar gente Jajaja Esto es para invitar gente Mmm... ¡Ah, este está hablando! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué puto miedo! ¡Ay, mira su piernita! Es ensamblable, al parecer ¿Puedo matar? Oye, cuando hablas... Me está viendo a mí, oigan Tengo miedo Ay, la puta madre ¿Qué hace? ¡Mira, madre! ¡No, no, no! ¡Se abrió la puerta! ¡Ew, chicos! ¿Qué les parece? ¿Le gusta esto? ¿Qué es esta? ¿Tú qué mierda? No sé, pero nos robó un arma ¿Nos robó un arma? No, no, no nos robó nada Bueno, ahora somos cuatro No sé qué neta, pero bueno Se metió Así que supongo que va a ser mejor Veamos ¿Qué hay acá? Sí, cinco, cuatro ¡Puta madre! Me da miedo ¿Eh? ¡Pulsa! ¿Eh? ¡Hay que matar! ¡Ja, ja! ¡Hay que matar cerdos! ¡Claro! Tiene saquido Por ejemplo En el juego, ¿no? ¡Ja, ja! ¡What! Sigue corriendo Aunque les quites la cara ¡Qué carajo! ¡Good job! Me dice ¡Lol! ¿Dónde está mi tocino? ¿Eh? ¿Por qué? A mí me metieron tocino Ah, pará ¿Te dan cosas? ¿Te dan cosas? ¡Anda cagada! ¿Por qué decís tocino? Me hace perseguir ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Boluda! Ah, es apretar una vez Para correr ¡Lol! Pará Esta sabe jugar Y esta Esta hija de puta Que entró Sabe jugar Y está haciendo todo Por su cuenta Nos deja como noobs ¿Qué se cree? Sí ¿Cómo le echamos? ¡Ja, ja, ja! Ok Día dos Hablemos con el farmer A ver Hola Sigue acá ¿Por qué no le subamos Por eso? ¡Déjenlo ahí! ¡Vámonos! Bullet dice ¿Qué? ¿De qué habla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire lo que tengo! Ah, todo Hija de puta Fíjate Ahora vamos a matar Cerdos ¡Ah, su puta madre! ¡Ese es gigante! ¿Qué? ¡Pero siguen vivos! ¡No tienes cabeza! ¡Cómo podés estar vivos! ¡Qué carajo! ¡Ay, me dio! Por cierto Soy un esqueleto Soy genial ¡Ah, no hay que coste Llevar a la mano ¡Y explotan! A ver A su puta madre Un pedazo de puerco Me pasó por la cara Toma, moriste Vamos a... Hay que hablar con el farmer A ver Vamos a hablar con el farmer Espera ¿Qué hace esta otra? ¿Los está empujando? Hola A ver Sí, tenemos que meterlos ahí Al parecer Ok Que te va a punto Ok Yo no veo puntos Qué puta idea Ella lo hace Yo lo hago Yo también Toma ¡Oh! ¡Casi! ¡Le moqué! ¡De lejos! ¡Qué jugador! ¡Golazo! Mira ¡Oh! Creo que es automático Gracias Dice No sé de qué está hablando Pero bueno What Estoy... Oigan Estoy viendo que no importa A dónde Si le... Si están muy lejos Mientras le peguen A la carne de puerco Sí Eso acabo de decir Mago Muchas gracias por la información Lo siento Te están ignorando Ok O sea que Tenemos que alimentar al pueblo Tenemos que alimentar A los hambrientos Con mucha carne De cerdo Pero O sea Apenas no hacen daño Estos cerdo ¿Cuántos días son? Yo vi que prefieran ser 50 Che pero La misión no es hablar con el farmer A ver Yo voy a hablar con el farmer Ustedes hagan aquello A ver ¿Qué quiere? Hay muchos pedazos de puerco ¿Y por qué siempre se agarra eso? Se está masturbando O sea Esto no es tu pene Pelotudo Y a tres Creo que la cague Pero no sé Pero no sé Pero no sé para qué hacen eso No entiendo A ver ¡No! ¿Por qué lo mató? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Matamos a él ¿Tenemos un disón infinita? Eso parece Sí ¡Lol! O sea Si sobrevive teniendo Bueno vamos a agarrar otra Porque me quedé sin bala Si sobrevive teniendo esa cosa clavada en el pecho No me extraña Que sobreviva A siete millones de bala Capaz Terminé Mirá como vamos a ir a sangre Bueno ya está Dejémoslo Ponecito Hablemos con él Bueno dale Sí, sí, sí Ya te entendí Hermoso Perfecto Divino ¿Qué hacemos? ¿Qué? Oh ¿Qué? Quiero matar porcos ¡Vámonos! ¡Mariposas! Gigante ¿Por qué tenemos que matar mariposas? No Son hermosas No hay que matar mariposas Es un pelotudo Ah 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 Me da para Melen Para Melen Ok Melen Uh Me la aventó Me la explotó Ah What the fuck Adentro ¡Ah! Uy boludo Tengo re poca vida Melen Mala idea Wow Esas mierdas Se flotan como Fuegos artificiales Bueno Eh ¿Qué? ¿Qué dice? Busque el agua La puente de agua ¿Qué agua? La caída Era por atrás Creo que era de esa casa Sí Acá Es una Una tipo palanca No lo sé A ver ¿No viste la deposito anterior? Sí pero Ah ¿Esto recuperará vida? A ver Pará Pará Que la hija de puta Hace todo Esto recuperará vida Me parece A ver Esperen No No recupera vida Estoy callando No sé ¿Para qué está haciendo esto? ¿Qué sale del otro lado? A ver Pará A ver Acá en la casa Se te roja No entiendo nada ¿Alguien me explica? Corre 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 Membre Si tú no entiendes Nosotras Recuerdas que somos Las mancas Ok ¿Alguien sabe hablar en inglés Para decirle al Dananan Que nos enseñe Que mierda hay que hacer? No No sabe ¿No? No 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 Ven a ver el sol Vamos a ver el sol Mientras la otra labura Anda Laburá Esta es nuestra esclava Y ya fue Ven Ven Ahí está Ahí está Mirá 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 Acá te Ay Admiren el sol Qué bonito Qué lindo atardecer Ay Estás bañada de sangre No te has visto Bueno Si hay un esqueleto No Eh ¿Por qué tengo tan poca vida? De vuelta ¿Dónde estás? Ahora me voy a percatar si esto funciona Para la vida, a ver ¡No, me quita vida esto! ¿Qué? ¿Te lo sacrifico, humano? ¿Qué? Son de glowing buttons ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que vamos a tener que Viver algún tutorial, ¿no? Creo que sí Va, cuatro A ver Ah, miren la casita en la que estamos ¿Pero cuántos días son? ¿Son cinco días? Bueno, ya, es por infarme ¡Uy! Dale, que quiero salir Que este está bloqueado Ya, estoy hablando Pero que pesado que es esta mierda A ver, tomate el palo de acá Dejanos jugar a nosotros Que somos los mangos Que queremos aprender A ver A ver, la próxima Mago trata de crear La partida privada ¿Puede ser? Gracias A ver ¡Cerdos! Ok Encendimos la electricidad Y se baja ¡Qué bonito! ¡Ah! Me acercé a ese y morí Ah, mirá Pero nunca no hay la vida Después de cagar ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo cerdito! ¡Ah! ¡Tiene un blindaje o qué mierda! ¡Miren esto! ¡Qué bueno, mira! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Ese es un blindaje Esa mierda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sálvela! ¡Anda, anda! ¡Ya valimos, verga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo no valí, verga! ¡Vos valíte, verga! ¡No más! ¡X! ¿Pero esta mierda se muere o no? ¿Se puede matar? Ya se murió ¡Mancas! ¡Mancas! Igual, yo me estoy por morir ¡Eh! Puedo disparar Disparo de acá ¡Ah! ¡Se le tiene que disparar en el culo! ¡Se le dispara en el culo! Para ser difícil ¡Ay! Oigan, soy un esqueleto putrefacto feo ¡Auxilio! Soy un esqueleto en peligro ¿Cómo puedo sangrarse? ¿Ah? ¿Está? Ok ¿Qué es mi estadística? ¡Qué lindo! ¿Pero y ahora qué? ¡Hola! No, no, yo... No, yo... Ya se... Danana seguía viva La pueden haber revivido Bueno, ayudado Danana y la puta que te parió La próxima partida ¡Creada la privada! Ahí estoy Tierno Me pudo haber revivido Yo estaba ahí ¡Re cerca! ¡Re bonito! ¿Ah, qué? ¿Nos morimos todos? Sí Sí ¡Qué bonito! No hubiéramos nada Ok Cuatro días nomás ¡Oh! ¿Puedo investigar el escenario con el clip en medio? A ver Acá dentro ¿Qué mierda es esto? ¡Ah! Hay que llenar el medidor Por eso estaba empujando esto Llenamos el medidor de sangre hasta el 104% Nunca 100% No, 104% Porque el juego la tiene re grande Esto es electricidad Voy a investigar un poco A ver Ahí está el farmer Y acá adentro solamente No hay nada No, no hay nada Es un adorno ¡Oh! Ah, mirá Acá está la fuente Hay que investigar un poco el mapa Para estar al tanto de todo ¡Oh! ¡Hay una llave! ¿Dónde? Dentro de la De la casa Que está por La cosa de sangre Me encanta Cómo se explica Me encanta La desgracia de la casa blanca Del granero blanco Concha tu madre ¡Oh! Sí, hay una llave Ok Pero bueno, gente Esta es la primera partida En Blood and Bacon Si le gustaría Que suba esta serie Y No sé Nos caemos de risa Con nuestra hembra diseñadora Ahora se han metido Pero seguramente Van a haber más Van a haber variantes Porque Ya Se están comprando Micrófonos copados Porque la mayoría De las diseñadoras Tienen micrófonos de mierda Pero bueno Una se compró Micrófono copado Otra ya Apareció Porque había desaparecido Y bueno Gina no está Porque Le acaban de cagar a pedo Y por eso no puedo jugar Pero bueno No sé Me parece entretenido Hay que llegar a los 5 días Y después no sé Veremos qué ocurre Ha de reventar el botón de like Y nos vemos en la próxima gente Se me cuidan mucho Y Poder Daymer Adiós Bye La puta madre Bye Bye Bye.